¡Nunca TV! Por lo que más quiera Dios, de donde cristiano soy Y donde quiera que estoy, el Señor nunca se olvida Finicaragua querida, estás muy lejos de aquí Ayer yo te recordaba, en oración al Señor Bendita sea mi bandera, del suelo donde crecí El día que Dios lo quiera, arrancarme la existencia Hoy yo le quiero pedir, que no me deje morir A mi tierra tan sufrida, salve a ti Nicaragua La patria donde nací, yo quiero cuando me mueras Que no te olvides de mí Siempre recuerda, la patria donde naciste Siempre recuerda, el barrio donde creciste Nicaragua, pero que linda No te olvides de mí, no te olvides de mí No te olvides de mí, no te olvides de mí Pero que rico Que no te olvides de mí, no te olvides de mí Siempre recuerdo, el barrio donde creciste Siempre recuerdo, el día que Dios lo quiera La patria donde creciste, arrancarme la existencia Siempre recuerdo, hoy yo me quiero pedir Del barrio donde creciste, no me deje morir Siempre recuerdo, a mi tierra tan sufrida La patria donde creciste, salve a ti Nicaragua Siempre recuerdo, la patria donde naciste Del barrio donde creciste, yo quiero cuando me muera Siempre recuerdo, que no te olvides de mí La patria donde naciste, siempre recuerdo Del barrio donde creciste, siempre recuerdo Del barrio donde creciste Nicaragua, pero que linda Hoy no más ¡Pero Carrero! ¡Vamos! ¡Pero bueno! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no!